Wake your ass up, cause it's time to go beast mode Y preto del bulevares, con mi compa flaca remangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con mania el cañá, a la respalda el soren conectado Y me reten a Acapulco, y se pego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto De una globsona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me he dejado, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa zapos y hay pedo de brinca, a la rena en una tira vergaso Y acá le envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco, uh, vamos a ver la calle